Ufff Hey que pasa, que pasa, que paso Dime bebe, diga Honduras es un jet Diga menos que lo que controlando La vuelta de Tegu San Pedro Y bueno muy gente, estoy aquí para hacer una nueva reacción Al tema que acaba de sacar Ozuna Vacías In Me Fit, daré el oficial video Tiene 900 visitas Está caliente, está recién subida Estaba esperándola ya unas cuantas horillas Desde que estaba promocionado esta canción Y digo, este voy a ser yo el primero Pero este voy a ser yo el campeón Corito sano, me lo he contado Me la, no sé que estoy diciendo Así que nada mi gente, tenéis mis redes sociales aquí en la descripción Me he cambiado de Instagram hace unos días Así que me podéis seguir, lo tenéis por ahí abajo Podéis suscribir que estamos a punto de llegar a los 5000 Suscriptores, ahora mismo quedan 77 suscriptores, así que agradecería Muchísimo que compartierais este video Y que activáis la campanita Y suscribierais vosotros, que denle un buen Me gusta y así que sí Double play Dime lo vi Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Salen a flote Tenemos aquí A unas ninjas Que se... Bueno, bueno Tu me ves No me busques la vuelta Ya te superes Oye, gente, tenemos aquí los efectos especiales del Mortal Kombat De... 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 Tenemos aquí los efectos especiales de Dragon Ball, ¿no? Me pasé Me fallaste a mí El calma a ti te la jugó Ahora quieres volver Porque no sé Va a romper la canción Lo estoy sintiendo Bueno, si... si... si el camión que viene aquí detrás Está pensando en entrarse en este camión Es como... Eh... querer meter un cubo dentro de un cubo más pequeño Es como... Te sientes vacías y... Ufff... Te molesta que tu amiga quieran de mí Y verás... y verás cuando entre la ley Verás, verás Baby no venga... Bueno, 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 bueno Tenemos aquí al doble de Ozuna, mi gente Que bueno, lo vemos un poco... Mis ojos acaban de explotar, mi gente Acaban de explotar ¿Cómo cojones han hecho eso? Pelear si me ves con otra No te quiero a mi lado Si vas a dañar notas Ay, pero la canción es un palo, eh Clave Ha valido la... ha valido la pena la espera Te molesta que tus amigas quieran de mí también ¿Sabéis a qué me recuerda esto? A... a la película de Fast and Furious No sé exactamente cuál Pero bueno, hay una escena de que salen así todos los coches De los garajes No sé si habéis visto Fast and Furious Pero me recuerda mucho a eso Es que quiero que suene ya... Everybody go to the discotheque Dale... ¿Pero qué cojones tienes en las gafas, dale? Bueno, bueno, bueno... Los efectos especiales de Dragon Ball al final me están gustando, eh Cuando tú naciste te maldicieras Mami, Dios bendiga a los doctores por el culo que a ti hicieras ¡A que se va! Bendecido a los que te metieras Yo... Épico, épico, épico Esta canción va a ser un palo Va a ser un palo, va a ser un palo Ha quedado épico con el ratatata Así que no me falta de respeto No me preguntas que yo solo meto contigo casi feliz pero no feliz completo Que contigo soy feliz pero no feliz completo Te sientes vacía sin mí Te molesta que tu amiga quieras Es... Esa toma es un espectáculo Es un espectáculo Veáis por donde lo veáis Bueno, sí que hay el camión que está intentando Entrar dentro de este camión Es como... No sé que estoy diciendo ya Porque te sientes vacía sin mí Te molesta que tus amigas Me encanta, me encanta, me encanta Le voy a poner ya en favoritos Increíble, está muy dura Muy, muy, muy... I like, I like Baby no venga a pelear Si me ve con otra Mirar el doble de Darell Oye, este efecto me gusta mucho, eh I like, I like Ozuna va a entrar fuerte Lo estoy presintiendo Chicos, estoy hablando muy bajo Porque aquí en España ya es muy tarde Pero quería razonar esta canción La estaba esperando ya hace más horas Y bueno... Es lo que hay Chicos, os paro mucho el vídeo Porque si no me bloquean el fucking vídeo Y... Y me lo bloquean a nivel mundial Y nadie lo puede ver Así que nada... Es lo que hay O sea, no puedo hacer otras cosas Chicos... Ponme aquí en los comentarios Irme poniendo vuestra puntuación Del 0 al 10 Al final la voy a decir yo Pero ya os voy adelantando que... Así que ponerme... Ir poniéndome aquí en los comentarios De 0 al 10 Que cuánta puntuación le dais a esto Hay un buen de cosas que contarte Si, si Hay bebecitas pa' buscarte Tú sabes lo que yo quiero darte Dicen Sigo diciendo que los efectos especiales están... Me encantan Me hubiese gustado más... Si hubiese cantado más de Arel Pero por lo que estoy viendo no canta más Te sientes vacía sin mí Te molesta que tu amiga Y... ¿Qué opináis del flow que me lleva Ozuna? Y... y Arel con... No sé si... Si se cree que es un cowboy ahora o algo Pero bueno... Bueno... Me estoy pasando Si vas a dañar nota Porque te sientes vacía sin mí Es que ya me estoy viendo el estrepillo Pero... Todo el mundo cantando... No te sienta vacía sin mí ¿Era así? Ya ni me acuerdo como es el estrepillo Porque te sientes vacía sin mí Apesto, apesto cantando Y bueno gente Hasta aquí esta canción Espero que les haya gustado Tanto como a mí A esta canción Le voy a poner un 10 de 10 Me ha encantado Y está brutal Sobre todo la parte de Darel Soy muy fan de Darel Me encanta Ozuna también me flipa Pero Darel la rompió en esta canción Así que nada gente Espero que os haya gustado Y les dejo un buen me gusta Suscribiros al canal Activen la campanita Compartir este video con vuestros amigos Estoy loco, estoy loco chicos Y nada gente Ponedme vosotros en los comentarios Que puntuación le dais del 0 al 10 Y así es mi gente, seguidme en Instagram Mi nombre es Alu, y nos vemos en la próxima Drap The Shit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!